...y vamos a elaborar la empanada de millo corvo... ...que sería maíz negro en traducción al castellano. Pues la empanada de millo corvo se elabora con el maíz de millo corvo... ...que es este, y luego es la harina de maíz negra... ...que es su color característico, por eso sí diferencia del otro maíz... ...que es maíz negro y sale la harina oscura y la masa oscura también. El maíz se siembra entre los meses de abril y mayo... ...dependiendo un poquito de los terrenos... ...y se recolecta en octubre... ...luego se deja secar en los horreos o en bodegas... ...cada uno donde tengas el sitio adecuado, tiene que ser ventilado... ...y se empieza a moler a partir de marzo... ...hasta marzo el maíz no vale para moler y para que aguante la harina... ...esta sería ya la harina... ...y la harina luego pues una vez molida pues no aguanta mucho... ...o igual un 15 días... ...y hay que estar moliendo a menudo según se vaya consumiendo. ...pues una vez que tenemos la harina molida y en su punto... ...se tamiza y luego ya se consume para para elaborar la empanada... ...ya tengo aquí escaldada la harina y ahora le echamos... ...tengo 20 gramos de levadura, un poco de masa madre... ...y un poquito, le añadimos agua con sal... ...bueno ahora le estoy añadiendo un poquito más de centeno... ...para durar un poquito la masa que prácticamente ya está amasada... ...para que sea más fácil de elaborar... ...con este poquito de centeno yo creo que ya queda la textura perfecta... ...para amasar. ...bueno la empanada de maíz... ...es muy típica, muy típica de esta zona nuestra de Galicia... ...y ya la elaboraban nuestras abuelas para... ...para comer en casa no como... ...como comercial de venta que se hace ahora... ...pero antiguamente ya en las casas como en Galicia había muy poco trigo... ...la gente elaboraba la empanada de maíz... ...y casi exclusivamente se comía pan de maíz en esta zona... ...la masa ahora ya está perfecta para... ...para esperar a que le vede... ...una vez que esté levedada que tardará entre 15 y 30 minutos... ...dependiendo de las temperaturas que hay aquí en el obrador... ...entonces estará perfecta para empezar a hacer la empanada... ...entonces vamos a untar este papel... ...con un poquito de aceite para que la masa... ...no se pegue... ...cojo aproximadamente la cantidad... ...que voy a necesitar... ...y con ayuda de harina y del aceite la voy estirando... ...entonces así finita, que se estira bien... ...esta es la cantidad más o menos adecuada... ...ya lo hacía mi abuela así... ...y yo sigo haciéndole exactamente como lo hacía ella... ...y de aquí se pasa a la bandeja... ...lo paso así a la bandeja... ...y ya... ...ahora ya... ...va el relleno... ...y ya así estaría lista para tapar... ...ahora vamos a empezar haciendo la parte de arriba a trocitos... ...igualmente con las manos... ...la voy a hacer en trocitos pequeños... ...y ahora ya iría al horno... ...cocer... ...sobre 40 minutos... ...45 minutos... ...más o menos el tiempo que dijimos... ...con cuidadito de no quemarnos... ...la quitamos... ...y como podéis ver... ...la empanada queda oscurita... ...y eso es del... ...del color del maíz negro claro... ...está bien esto...